Y en el mismo contexto del año escolar, así como preocupa al padre de familia la inversión en los útiles escolares, el uniforme, el calzado, el material deportivo, etc. Otra preocupación es cuando los chicos empiezan el año escolar y se exponen a una serie de comportamientos que pueden obviamente alterar su desempeño académico escolar. El famoso bullying. ¿Qué es el bullying escolar? ¿Cómo debe el padre afrontar? ¿Y el niño qué tiene que hacer cuando es víctima de bullying? Hemos invitado en esta oportunidad al profesor, el psicólogo, Luis Felipe Isla Ordinola, coordinador de prácticas pre-profesionales de la Escuela de Psicología de la Universidad Privada de Nuevo Rego, para que nos oriente a los padres de familia sobre este problema del bullying escolar. Profesor Isla Ordinola, bienvenido por Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y lo que siempre es una constante en la familia, en la escuela, el bullying, que no es un fenómeno de ahora, social, viene durante muchos años, pero que en los últimos ha cobrado mucho protagonismo. ¿Cómo identificar a un padre de familia a su hijo que es víctima de bullying, profesor? Bueno, básicamente el niño se vuelve muy reservado, cuenta muy poco sus experiencias del colegio, se vuelve muy solitario, es un niño, comienzan a aparecer ciertos indicadores, el nivel de sociabilidad disminuye, y esto es como un caldo de cultivo para un comportamiento de que otros compañeros comiencen a maltratar, a hacer bullying. Bien. Bien. Ahora, ¿cuál es el comportamiento que debe asumir un padre de familia? ¿Se identifica lo que usted ha dicho, las características de su hijo? ¿Y qué es lo que debe hacer al colegio? ¿Cuál debe ser el trabajo coordinado entre la escuela y la familia? Claro, lo que pasa es que el papá tiene que dedicar tiempo, básicamente la pareja. A veces los papás asumen que esos comportamientos son normales y que el niño en algún momento va a madurar o se va a dar cuenta. Entonces, hoy los papás los tratan a los niños como si fueran adultos, y los niños no son adultos. Entonces, un papá tiene que comenzar a ver indicadores, preguntar en el colegio, tiene amigos, se aísla, participa, es muy callado. Claro, ¿con quién se reúne? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién se reúne? Sí, es un tono inmediato. Claro, ¿cuáles son? Porque el bullying empieza como todo problema de menos a más. Le hacen chacota, le hacen burla, y el niño a veces por vergüenza no cuenta. Entonces, comienza a ensimismarse y pasan los años, pasan los grados, y comienza a notarse más. Es un problema muy serio y los padres tienen mucha responsabilidad. Ahora, el colegio, ¿qué debe hacer la profesora o el profesor de aula cuando identifican que uno de sus alumnos es víctima de bullying? ¿Debe separar a ese compañero que es víctima de bullying o al niño que ataca? ¿Cómo debe ser el comportamiento desde el punto de vista profesional? Yo lo que creo es que hay que tratarlo con calma, porque siempre hay un agresor y un agredido. Entonces, siempre se señala al que es agredido, pero el que es agresor también tiene un problema, en ambos casos. No dramatizar, no señalar, porque el niño que es abusado y el abusador comparten el mismo problema. Entonces, hay un problema en ambos lados. Lo que es más notorio siempre es en el abusado. Entonces, hay un sistema de tutoría, hay un psicólogo, trabajar con los padres. Porque generalmente los niños que sufren de bullying son muy aislados. Trabajar mucho sus habilidades sociales, su nivel de interacción social. Porque en consulta se ven muchos de estos casos, cuando ya están grandes, recién comienzan a contar que eran de pocos amigos, que no tenían amigos, que iban al recreo, se quedaban muy solos y que les daba vergüenza. Básicamente, tienen un miedo al rechazo muy fuerte. Entonces, ahí necesita el psicólogo. Asistencia de un profesional, de un psicólogo. Claro, lo que pasa es que hay el tabú de que si vas al psicólogo es porque estás loco. Claro. No necesariamente. O sea, el psicólogo educativo tiene que identificar. Los niños por naturaleza son sociables. Es parte de nuestra naturaleza. Cuando comenzamos a perder este nivel de sociabilidad, habría que encenderse las alarmas. O sea, ¿qué sucede? No es un comportamiento esperado. Entonces, si yo como padre comienzo a notar que mi niño se comienza a ensimismar más, comienza a estar más aislados, de pocos amigos, esto, me refieren del colegio que le cuesta participar, que le cuesta hablar, que tiene mucha vergüenza salir a exponer. Pero este tipo de comportamientos, un papá debe decir, acá puede pasar algo. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay padres que dicen, pero hijo, si te dice goro, te dice flaco, te dice negro, u otro adjetivo, tú pégale, ¿no? Y si te fastidia, pues dile y se van a los golpes. Esas formas que se hacían hace muchos años, en los años 80, por ejemplo, porque el bullying, decíamos, no es de ahora, pero era diferente, un trato distinto. Y los chicos definían eso, ganchito a la hora de salida, recuerda, eso era típico. Y en la calle, en la pampa, cerca del colegio, se agarraba en un cuadrilátero de boxeo. Hoy los tiempos han cambiado, están más expuestos las redes sociales. Entonces, ¿cómo se afronta? Es saludable decirle al hijo, pero pégale, si te fastidia, dale un puñete y vas a ver que nunca más te dice nada. Claro, lo que pasa, no es la solución, es el círculo de la violencia, o sea, no se resuelve un problema con más violencia. Lo que pasa es que el papá tiene que entender ahí que para nosotros como adultos, nos resolvemos los problemas porque somos adultos. Un niño no puede resolver un problema de ese nivel, necesita conversar con los papás, intervenir con los otros papás del niño, tiene que hacer un trabajo multidisciplinario. Yo siempre digo, a un niño, su desarrollo cerebral no es lo mismo que un adulto. Entonces, es como si a un niño, y es muy común en los padres, tienes que superarlo, no le hagas caso, no lo tomes tan a pecho. Claro, pero tú como adulto, a ti te funciona, porque eres adulto, pero a un niño no le funciona esa estrategia. Y el gran problema de los padres es que piensan que lo que me sirve a mí como adulto, te va a servir a ti como niño. Claro, lo que yo viví en mi época escolar, es lo mismo que ahora viví en mi hijo, en otros años, otros tiempos. Claro, porque hace tiempo, ganchito para la salida, y quedaba ahí, y después se pasaba, pues, ya eran amigos, pasaba como una... Hoy no, hoy, con tiempos tan violentos y tan faltas de empatía, la violencia no se resuelve con más violencia. Yo creo que ahí los papás deben tratar a los niños como niños, no son adultos. Lo que a ti te sirvió, no necesariamente te va a servir para que le sirva a tu hijo, es un gran problema que tienen los papás. ¿Me sirvió a mí en mi colegio? Todo es lo mismo. El niño no tiene esa experiencia. Claro. Ahora, conozco casos de amigos que han tenido, han llegado al extremo, incluso de cambiar de colegio a su hijo. ¿Eso funciona? ¿Eso le hace bien al niño? ¿O es un poco como decir, bueno, no encontré la solución, mira hijo, acá no hay más que hacer, vámonos, te llevo a otro lugar? ¿Eso de qué manera puede ser significativo, favorable o desfavorable? Lo que pasa es que cuando ya se va del colegio es porque el problema ya es grave. Entonces, todo problema tiene una progresividad. Tiene un inicio y un desarrollo, como toda la vida. Entonces, cuando ya el problema explota es cuando generalmente los papás se enteran. El papá tiene, cuando uno tiene hijos tiene que ser muy responsable con los niños. Yo tengo casos y conozco por consulta y por el trabajo de campo, que los papás los tratan a los niños como si fueran adultos. O sea, el niño va al colegio, el papá asume que está todo bien. O sea, asumimos que todo está bien. Y yo, pero ahí, el niño es tu responsabilidad, el hijo es tu responsabilidad. Se supone que por eso está tu cuidado. Entonces, el papá tiene que no esperar que explote. Muchas veces los papás ya llegan a consulta cuando ya el problema explotó. Explotó. Entonces, cuando ya el niño se va del colegio, el problema no se soluciona yéndose al colegio porque va a ir a otro colegio. Y va a ser igual o peor. Y va a volver a pasar lo mismo. Porque el niño que es agredido asume comportamientos, se aísla más, ¿no es cierto? Comienza a entrar más en temas de redes sociales, su nivel de comunicación comienza a cambiar, de pocos amigos, y comienzan a aparecer problemas mayores. Claro, y muchas veces el padre, perdón, asume de que ya como llevo envío a mi hijo al colegio, el colegio es responsable. Y ya le digo, tú, resuelve el problema, ¿no? Cuando el problema tiene que ser asumido en ambas, familia y el colegio. Tú decías, en épocas anteriores los papás no estaban tan ocupados. Además, eran familias donde después uno vivía con la abuelita, el tío. Eran familias más grandes. Entonces, hoy son familias más pequeñas donde los papás están muy ocupados. Entonces, los papás no tienen tiempo. Entonces, yo necesito que tú funciones como un adulto. Es como le dices al niño, tú tienes que funcionar como yo funciono en el trabajo. Claro, son cosas distintas. Claro, no. Y yo siempre le digo, el gran problema de los padres es que queremos que nuestros hijos funcionen como si fueran compañeros de trabajo, como si fueran adultos. Es imposible. Entonces, y el papá es el último en enterarse. Y ahí vienen las redes sociales, vienen el bullying, esto por acoso en el tema de las mismas redes. Es todo un tema. Pero yo creo que ahí el problema son los papás. El padre tiene que tomar, como dice el toro, por las astas y ayudar a que ese niño recebe ese problema de bullying. Claro, pero ahí tiene que estar el papá. O sea, tú tienes que ir a los papás. Enfrentar el problema. Hablar con el que pasa. Pero es una actitud muy calmada porque a veces los papás también, cuando se enteran de este problema, el papá tiende a ser muy... Claro, todo papá, pues cuando le toca a un hijo. Sí, claro. Pero el bullying es un problema que tiene tiempo. O sea, mi niño está muy callado, está muy reservado, está muy sensible, se encierra mucho en su cuarto, de pocos amigos. Eso se nota, un papá se da cuenta. Claro. Entonces, a partir de ahí, tiene que encenderse las alarmas y oye esto. Claro. Ahora, finalmente, profesor, ya el tiempo nos está ganando. ¿Cuál es su opinión respecto a esta ordenanza que quiere el gobierno regional establecer de que se prohíbe en horas de clase el uso del teléfono móvil, tanto para profesores como para alumnos? ¿Cuál es su opinión usted como psicólogo? No se puede negar un hecho. La tecnología nos ha invadido por todos lados. Mientras tú más... Hay un principio. Mientras tú más niegues, peor va a ser. Entonces, yo creo que hay que buscar otras estrategias. Porque lo prohibido termina llamando más la atención. Son como las drogas. Son como las drogas. Entonces, hay que tener una política mucho más... No tan represiva. Yo considero que la represión es no. Pero si tú lo haces, ¿por qué me prohíbes? Deben haber alternativas. Hoy, en el celular hay aplicaciones. Hay una... Claro, como tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. Pero las cosas buenas podrían ser muy útiles para el proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que más que prohibir, se podrían buscar estrategias donde se puedan aplicar. Porque hoy a un muchacho, tú le das un celular, un muchacho de un niño de 5 años, y tú pones a una persona de 60 años, ¿quién aprende más rápido a usar el celular? Y el niño está todavía de regreso y adulto recién está hablando de descubrir. El niño no entiende. Yo me quedo a veces sorprendido como los celulares, esto tienen una... Es como decía una profesora, es una proyección de su mano, de su brazo. Entonces, más que reprimir, porque eso no termina siendo la historia, nos muestra. La represión no es un buen camino. Es usar las cosas buenas y a partir de ahí ir enseñando que se puede usar. Mejora el aprendizaje, hay muy buenas aplicaciones. Con fines académicos. Con fines académicos, con fines de investigación, con fines... Hoy en la universidad, el uso de las redes sociales, del internet, de toda la tecnología. Si de chiquito se le enseña cómo dosificar y cómo manejar esto... No habrá mayor problema. No creo que haya mayor problema. Yo siempre digo, la cultura represiva... No da resultados. No da resultados, porque por algún lado se termina rompiendo la represa. Muy bien. Gracias, profesor. Estuvimos conversando con el psicólogo Luis Felipe Isla. Ordinó la docente de la universidad sobre este problema del bullying escolar a una semana de iniciarse el año académico en los colegios públicos y ligados en nuestro país. Y también sobre la opinión acerca de esta restricción del teléfono móvil en las horas de clase. Hacemos una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.